Y así como el campo construyó la época, esa época construyó el Gran Hotel Victoria y esta historia nos la relata la arquitecta Lidia Sáenz. Marco también un hito en nuestra historia porque hasta ese momento lo único que había eran viviendas que necesitaban residencias sobre todo a los estudiantes, pero con la llegada del ferrocarril en 1871 es cuando empieza a haber una mayor llegada de gente a la ciudad para realizar distintas actividades y había necesidad de albergarlos en lugares ya pensados con otro tipo de confort. Históricamente siempre se referencia al Gran Hotel de la Paz. Bueno, es interesante poner la mirada en lo que fue el emprendimiento de Android sobre el Hotel Victoria. La mirada que tuvo esta persona que no solo era un comerciante de la ciudad, sino que también tenía sus propios campos y creó todo un emprendimiento donde hasta los productos que eran necesarios que utilizaban para el hotel en el plano de la gastronomía se producían en sus propias tierras. Y además, hicimos la apertura de que el hotel no solo era el lugar de residencia de los foráneos, sino que lo empezó a integrar a la vida de la ciudad. Porque empezó a brindar servicios también para el ciudadano cordobés. Tenía hasta baños públicos en el hotel. Y abrió un gran espacio de encuentro, su restaurante, con un bar que también tenía la posibilidad de disfrutar de una orquesta. Y un tiempo más tarde, abilitó hasta la terraza del hotel, con un particular biográfico. Entonces se convierte en un hecho cultural importante. En el hotel, empezó a volver a artistas que venían. a actuar a Córdoba y que estaban vinculados nada menos que con los que estamos. Estar con Córdoba siempre fue algo malvisto por la sociedad tradicional cordobesa que estuvo mucho más relacionado con la vida, digamos, morillera de Córdoba de las zonas, digamos, colindantes con lo que era el centro, el centro histórico de la ciudad. Así que la ciudad, el hotel, hizo que en la ciudad apareciera un bonito cultural importante y un centro social donde de pronto convergían distintos personas de la misma ciudad. Y dentro de lo que fue el personal del hotel contratado para minimizar todas estas instancias distancias de momentos de alguna subescena y algunas utilidades, estuvo nada menos que el músico Felicián Platanza, que fue justamente el que compuso la música del gran portenditore. Ese distancias que se discutan, digamos, entre banos y hoteles con el mismo nombre, pero que de pronto uno puede llegar a firmarse sobre las palabras de su propio y los estudios, que es su propio y está en mi shock, diciendo que en realidad fue pensado para este hotel por pobreza. Así que va teniendo toda una carga muy fuerte en esta historia de los 100 años de edificio nuevo, que estamos celebrando, que enriquece muchísimo una parte del desarrollo de Córdoba que no está tan registrada por las historias reconocidas y contadas habitualmente en distintos centros de enseñanza. La arquitectura no iba a estar teniendo transformaciones en cuanto a que sea una arquitectura que tenga un nivel más con los que hacen medios, con los comerciantes, porque se necesita totalmente una nueva forma de identificación dentro del contexto feminicio de la ciudad. Esto lleva a que aparezca otro tipo de expresiones no académicas inspiradas en la escuela que hubo en francés, un constructo como el Juan Luis Guillén, que dice que hace la primera etapa de los 10 victorias en 1913, y que lo carga de elementos interesantes que ustedes ven en su fachada, que tienen que ver con esa inspiración naturalística, aparecen las cascaras, las líneas lácteos, y una soltura en el tratamiento y se alija de lo que es la composición clásica que en realidad tiene como organización general. En la etapa de 1923 hay algunos cambios cuando toman, digamos, las posibilidades de la creación, dos ingenieros, el ingeniero Riesler y el ingeniero López. Ya, o sea, no tiene una presencia tan fuerte en Córdoba, pero justamente el Hotel Vitoria tiene varios de ser uno de ellos con mejores testimonios en el cuarto de tratamiento jornalimental. Es importante que se tenga estos 100 años no solo de un entretenimiento comercial, sino de ver que durante tanto tiempo en un hotel que ha pasado por diversas manos, y diversas situaciones y diversos puntos, hoy se mantienen bien, se ponen valor, se va jerarquizado y se está demostrando que proteger el patrimonio, el número de los ciudadanos, no es algo que está totalmente exigido de la posibilidad de reírse con el mundo. Entonces, en eso hay que tenerlo en cuenta y en un buen modelo para esto, y en otro de los aspectos que uno debe considerar justamente en esta copa y se vuelve a avanzar ahora en esta copa. Y ahora sí, nos invito a levantar las copas y hacer un brindis con el centenalismo del Gran Hotel Victoria. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!